Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6 del Evangelio de San Mateo. Escuchemos. Bienaventurado el hombre que reconoce su necesidad espiritual, porque en ella encontrará su satisfacción y su salvación. Esta es palabra del Señor. Hermanos, hermanos. ¿Cuántos dan fuerte aplauso a Dios los que tienen sueño? ¡Ah! Nos estamos contentos. ¿Cuántos dan fuerte aplauso a los que quieren escuchar un momento la palabra de Dios? ¡Gloria a Dios! Apaguemos nuestro teléfono, hermanos. Por eso hace ratito, terminó a las cuatro y media, tuvimos hora y media para chatear un poco, para mensajear un poco, para agarrar el teléfono. Y a las seis y media empezó de nueve, siete de la noche, quiere decir que ya entramos a la presencia de Dios, se quedó el teléfono. A veces hay necesidad de ver la hora o algo que necesitamos, pero mientras que estamos adorando al Señor, tengamos un poco de respeto, por favor. Bueno, en la tarde estuvimos meditando unos puntos importantes, entendimos del por qué las dificultades, ¿verdad que sí? ¡Sí! Ahora, hablemos un poquito sobre la acción de gracias. Tengo gratitud en mi corazón, porque ha sido grande y tan maravilloso. Dice que la gratitud, cuanto rat agradecido quiere el Señor, haré cuenta que rat humilde, cheche, la presencia de Dios. El hombre humilde es aquella persona que reconoce que todo lo que tiene no es suyo, que todo lo que tiene es de Dios. Todo lo bueno que tengo, lo he recibido de Dios. ¿Quién es el dueño? Dios. Por eso dice Deuteronomio capítulo 11, 8 más o menos. Nunca se les ocurre decir que con mis propias fuerzas he ganado mi casa, con mis propias fuerzas he ganado mi carro, con mis propias fuerzas he ganado mi ropa. Nunca se les ocurre decir eso, porque el que te dio la fuerza, el dueño del oro y de la plata, el génesis y el apocalipsis, el principio y el fin, el alfa y omega se llama Dios. ¡Sólo soy un administrador! ¡Nada! Aquí hay gente que tiene negocio, que tienen trabajo, que tienen familias en Estados Unidos. Todo es de Dios. Mis hijos es de Dios. Mi esposa es de Dios. Mi esposo es de Dios. Todo. Mi familia, mi trabajo, mi negocio, mi ministerio, mi instrumento, mi talento, mi carisma, mi don. Yo no soy el dueño. Yo solo soy un administrador. ¡Nada! Y el Señor no le gusta que se apega nuestro corazón al trabajo. No le agrada a Dios eso. Ya dijimos en la tarde que los que se enamoran de sus trabajos, llega un momento de momentos difícil. ¿Por qué? Porque Dios los está llamando. Hay un texto bíblico, dice, ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Mucha gente de la renovación carismática, católicos, cuando éramos pobres, perdón con eso, seguimos pobres, pero ya no tanto. Más antes se dieron cuenta, pobreza extrema, hermano, cuando crecimos chiquitos nosotros. De caña, de aguachoche, hermano. De tabla, de adobe, ¿verdad, hermano? No hay buena ropa, ni sus zapatos. No hay buena, nada. Existía Estados Unidos, pero nadie viajaba a Estados Unidos. La mayoría al corte caña, la mayoría al corte café, al corte algodón, la mayoría 30, 40, 50 quetzales. ¿De dónde Dios nos ha sacado? Éramos, oiga, éramos pobres, materialmente sí, pero espiritualmente éramos ricos. Porque la gente de antes tenía mucho respeto. La gente de antes se ayudaban los unos a los otros. La gente de antes, renovación carismática, ayuno, oración, copa ayuno, copa oración, copa vigilia, copa santo rosario, no importa 10, 11, 12 de la noche, ahí están presentes, medio día, ahí están presentes, tienen cinco hijos, seis hijos, doce hijos, quince hijos, pero ahí van. ¿Pero qué está pasando hoy en día? Ricos materialmente, pero pobres espiritualmente. Cariño, yo ajín, yo quiero hermano, hermano Alberto, más antes, el sacerdote, mire, es contra, contra la renovación carismática, es contra, en cajón, en misa, hasta excomulgado, carismático, pero que a mí hermanos, ripropio, sacerdote, en que vi, ti aná y un hombre, ti aná vigilia, hombre, ti canó ri Dios, hombre, ti aná seminario, vida en el espíritu, hombre, ya son la gente, los que se han encaprichado, ¿por qué se han encaprichado? Porque sólo piensan, construir casas, porque sólo piensan, comprar terreno, sólo piensan, en abrir otro negocio, sólo piensan, en comprar buena ropa, sólo piensan, en su siembra, sólo piensan, en viajar en Canadá, sólo piensan, en viajar en Estados Unidos, sólo piensan, en las cosas materiales, o seminario, campejo, nada, copa, renovación, ningún manón, tiene un seminario, imperezoso, ya no hay, y en el que se han hecho, y los hermanos, miren, Juan Pablo Postre, Caparro, camón de computadora, camón de cañonera, camón de rutema, un libro especial, pero cuanta asistencia, miren, chico de predicadores, sabe, cheju, a ver, chico de solista, me, chico de, dice que cada mes, dentro de 15 meses, le toca a los, porque anda en invitación, por su pago, porque está preocupado, por su estudio, por su trabajo, no hay tiempo hermano, hermano, con formación, con seminario, con reunión, paparroquia, nada tiempo hermano, todo el tiempo, nada tiempo hermano, bajo un tiempo hermano, no hay tiempo hermano, ay, somos pobres espiritualmente, pero nos estamos, enriqueciendo materialmente, que triste, que tontos somos, no creo que lo que nos dice, la Biblia, acá en el capítulo 6, del Evangelio de San Mateo, para que están acumulando, tesoros aquí en la tierra, donde la polía, no va a terminar, mejor, mejor empiecen a acumular, tesoros en el reino, de los cielos, allá nadie, lo destruirá, acumular tesoros, en el reino, de los cielos, es, cumplir, nuestros sacramentos, es, guardar, las fiestas, día domingo, es día del Señor, es día de ir a misa, es, orar, tan siquiera, 15 minutos al día, es, ofrecer, santa misa, continuamente, es, dar acción, de gracia, no hay necesidad, de traer, un ministerio, de lejos, no hay necesidad, de traer, una pantalla, y a un escenario, no, chupala huachoch, casque hermano, tagvichcheri Señor, ni amaltioshich chave Señor, romano caslem, romano familia, romano ticón, romano, todo, bajón y huachán, creo que en vichtes, anulicense 518, mire, dad gracias a Dios, en todo, que quiere decir, la palabra, todo, el partido, todo, que quiere decir, la palabra, transparencia, hablan de, transparencia, pero no son, transparentes, la palabra, todo, quiere decir, en las buenas, y en las, cuando hay, y cuando, camise yo, no ganancia, Dios mío, hoy Señor, no tengo dinero, pero encomiendo, en tus manos, porque dice, Mateos, capítulo 6, verso 25, el Señor, ya sabe, la necesidad, de cada uno, ustedes, son más importante, que los pajaritos, dense cuenta, los pajaritos, en el campo, no trabajan, no siembran, pero, como se levantan, los pajaritos, a las 5, la mañana, a ver, hermanas, mujeres, levante la mano, las mujeres, que se levantan, a las 5, la mañana, a las 6, de la mañana, 7, de la mañana, hago entonces, casi la mayoría, a las 3, de la mañana, a las ancianas, lo creo yo, pero a las patojas, de ahora, oh, difícil hombre, las 8, todavía, que vergüenza, una mujer, está durmiendo, a las 8, todavía, Jesús Santo, todavía, un hombre, tal vez, ni un hombre, a las 5, 6, ya se fue el hombre, la albañil, a las 6, la agricultor, a las 6, el maestro, a las 6, el perito contador, a las 6, 5, va, los que se levantan, a las 6 de la mañana, los pajaritos, en el cielo, ¿qué hacen? ¿Y rato? Los pajaritos dicen, que a pesar, que no siembran, no trabajan, pero todos los días, se levantan, contentos, ¿cuánto más? Ustedes, dice el Señor, valen más, que los pajaritos, el Señor sabe, que ya, ya sabe, que es lo que necesita, ¿sí? Génesis 3, 19, ¿quién vi Génesis 3, 19? Eres polvo, nada, eres polvo, nada más, nada tienes, nada es tuyo, ya cuando ya, que no, hermano, Dios mío, a los 5 días, mire, un peri gusano, mire, pero mucho, 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 peor los gorditos, puro pollo camper, todavía los flaquitos, puro quilete, ¿qué? a los 5 días, ¿cuál? Qué rico los muertos, olor a muerto, ¿verdad? Horrible. Seis días, mire, se acabó todo tu carne, 20 años, polvo tus huesos, hermano, ¿verdad que metes tu carro en tu, en tu caja? Ya, ya andan creídos unos, con tus caras, ya, ni jalón dan a la gente, pobre, mire, un flete, ahí nomás, en San Josepo, aquí el quito, larizar de Hermandri, ya, peleando por terreno, vergüenza, que, cator, yendo por terreno, cojo, caer manzana, y todavía, no quiere dar paso de la carretera, no quiere dar paso para la tubería, está peleando con la gente, no quiere dar paso para la carretera, y tiene dos, tres manzanas, Dios mío, mete tu, tu terreno en tu caja, pues, mete tu casa en tu caja, pues, a los celosos, cuántos celosos hay aquí, levante sus manos y diga gloria a Dios, te morís primero para otro, se va a quedar, sí, todo lo que tenemos, no te sientas orgulloso, no te sientas, hermano, afamado, no te creas más de los demás, salvo, teniendo riqueza, pero se puso al nivel de los humildes, con la Biblia, gloria a Dios, acumular tesoros en el reino de los cielos es visitar enfermos, ayudar a los demás, hacer obras de misericordia, ¿sabe qué, hermano? hay muchas formas de gracias a Dios, por ejemplo, esta familia están dando acción de gracia por la recuperación del bebé y como lo están dando acción de gracia, no sé, no sé, en contratar de ministerio de alabanza, misión de fe, en invitar hermana y en invitar de comunidad, en adorno, esto, esta ofrenda que le diste al Señor, qué bueno, todo es agradable, hay muchas formas, hay algunos que dicen, ¿cómo voy a dar acción de gracia? Ah, ya sé, ya sé, ya sé, voy a mandar mi ofrenda para la comunidad, mil quetzales, dos mil quetzales, es una forma de agradecimiento, ah, ya sé, ya sé, ya sé, voy a comprar unos diez quintales de maíz y voy a regalar a la gente necesitada, es otra forma, hay muchas formas de ofrecer sacrificios a Dios, ¿qué más? ¿cómo voy a agradecerle al Señor? Ah, ya sé, ya sé, voy a llevar mi ofrenda a la iglesia, mis primicias, mis primeros frutos al templo de Dios, es una acción de gracia, es una acción de gracia, es una acción de gracia, ah, mejor, alabanza, el Señor, Salmo 104, entren a los atrios de su templo con alabanzas al son del arpa, es una forma, un cadena de coro, ah, ah, un santo rosario, es una forma, ¿qué forma voy a agradecerle al Señor? Pues, ¿qué más puedo hacer? Ah, hay muchas formas, ¿verdad? Pero oiga, podemos darle mucho agradecimiento a Dios, pero, la acción de gracia que más me agrada a mí, la Biblia, Romanos capítulo 12, versículo 1, el culto, la acción de gracia que más me agrada a mí, la palabra de Dios, es sus vidas, es sus testimonios, es sus cambios de vida, esto es lo que más me agrada a mí, no vi, la Biblia, ni porque no hay un tremendo, ni porque no hay diez mil, veinte mil, de la ofrenda para la iglesia, pero sin no es agradable a Dios, Génesis capítulo 4, o Caí a Chin, ¿cómo se llaman los dos hombres, Caín y Abel, ¿cómo se llama? Dígalo fuerte, ¿cómo se llama? ¿Y quién era Caín? Era un hombre desobediente desde niño, mire, desobediente, me han respetado papá, me han respetado mamá, muy abusivo, muy mal hablado, yo no sé de quiénes hijos, hay unos muchachos allá afuera, mire, santo Dios, las grandes malas palabras, mire, a veces hermanos, sus papás están sentados aquí, hombres, ni saben educar a sus hijos, han agarrado tamalitos, están tirando el tamalito, allá van grandes malas palabras, están tronando mi carro con piedra, mire, abusivos, patojos, mire, de quiénes hijos son, a veces los hijos del catequista, del ministro, así mero era Caín, abusivo, pelionero, rencoroso, pero Abel, no dijo la Biblia, no han respetado papá, no han respetado mamá, respeta la gente, respeta todo, respeta su trabajo, el trabajo de Abel es cuidar los animales, dice que Abel, mire hermano, amaba los animales, quería sus vaquitas, quería sus ovejitas, quería mucho a los cochitos, a las gallinas, mire, le gustaba cuidar animales, están aquí, y Caín, sembraba, le gusta sembrar, sembraba verduras, sembraba frutas, y un día, el Señor, les dijo, tigua, ya hermano, la palabra de Dios, espero, el Señor, es que Caín y Abel, Caín y Abel, por favor, me tienen que presentar, una ofrenda, Caín, tráigame, tus primeros frutos, de tus cosechas, Abel, también, tráigame, tus primeros frutos, de tus, de tus animales, y me van a presentar, en el altar, mire, y empieza el culto, dice que empezó el culto, mire, recíbelo, mi ofrenda, recíbelo, Señor, vengo a cantarle, a Dios, cantos, de gratitud, levanto, mis manos, para agradecerte, cuando estaban, cantando, cuando estaban, celebrando, el holocausto, no vi la Biblia, a quien recibió, la ofrenda, a Caín o Abel, al obediente, o al desobediente, al obediente, dice que empezó, a arder fuego, a la ofrenda, de Abel, acéptame, como ofrenda, de amor, como un sacrificio, agradable, en tu honor, grato, perfume, yo quiero ser, Señor, pero ofrenda, Abel, a la presencia, de Dios, y dice que Caín, nada, 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 y allí viene, la palabra, hipocresía, y dice que Caín, le empezó a decir a Abel, bravo, 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 a usted te recibieron, verdad, que bueno, que te recibieron, calidad, lujo vos, que bueno, te felicitan, por la, en la, en frente, pero por la espalda, hablan mal de ti, hipocresía, la hipocresía, quiere decir, hermano, que tal hermano, no se irá adelante, hermano, pero por la espalda, mire, hablan en contra de usted, no te dicen en la cara, sino que por la espalda, hablan en contra de ti, eso pasa por la iglesia, incluso, hasta predicadores, catequistas, pero por la espalda, mire, hipocresía, y que pasó, hermano Abel, vamos a pasear en el bosque, vámosle pues, y dice que agarró un palo, Caín, mire, y lo mató, a su propio, hermano, y se escapó, entre las montañas, se fue, entre las montañas, mi querido hermano, y hermana, mire, será que podemos, escondernos, delante de Dios, me voy a lo profundo, del mar, Chiricor y Señor, me voy a lo profundo, del cielo, Chiricor y Señor, me voy a lo profundo, de la tierra, allí está el Señor, hay algo oculto, delante de Dios, nada, podemos ocultar, a la directiva, ocultar a tu sacerdote, ocultar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, pero a Dios, no hay nada oculto, Él sabe, todo tu pasado, tu presente, y Caín dice, que se escapó, entre las montañas, creyendo, que el Señor, que el Señor, no llegaba con él, y dice, que iba corriendo, en la montaña, cuando, la voz de Dios, mire, Caín, Caín, tu mamá, está llorando, mucho, tu papá, está llorando, mucho, tu hermano, Abel, llegó su alma, en mi presencia, queriendo vivir, pero tú, ya lo mataste, a ti, te digo, Caín, de hoy en adelante, todo, digo, allá, hermano, de hoy en adelante, toda tu generación, será maldita, sobre esta tierra, los hijos, fueron malditos, por, por la culpa, de papá, amén, van a apagar la música, hermano, por favor, maldito será tu generación, aquí en la tierra, y que dijo Caín, hermano, jajajaja, risa me da, pues no, pues, no, nosotros no me falta nada, ay Dios, yo soy joven, yo tengo fuerza, que me falta mía, ay Dios, tengo mujeres, tengo todo, tengo fuerza, muchos están en Estados Unidos, están aquí en Guatemala, espíritu de Caín, mi querido hermano, ay Dios, para qué voy a la iglesia, yo no creo en la religión, no creo nada, mire yo, no voy en la iglesia, pero tengo carro, tengo moto, tengo terreno, tengo trabajo, mire yo, no voy en la iglesia, pero estoy sano, no me duele nada, en cambio, los de la renovación carismático, están enfermos, son pobres, no tienen nada, en cambio, yo, ay Dios, me quedé en la política, concejado, soy síndico, soy alcalde, soy diputado, soy licenciado, soy abogado, espíritu de Caín, tenga cuidado, ay Dios, hace poco, shinlok, unu, hay los trescientos mil, rojil, ay Dios, oh, chishpisto, así dicen los de espíritu de Caín, ay, abunda, váyase por Sololá, váyase por Chichicastenango, ay Dios, invitamos a los francos, los conejos, los chupolenses, hagamos bulla, comemos al gusto, copa campero, copa huenta, restaurante, y Dios, copa bebiá, zoológico, la aurora, copa najachel, gastemos dinero, hay dinero, mucha, pa cuenta misri, pa cuenta ayunri, pa cuenta oraciónri, pa cuenta seminari, espíritu de Caín, espíritu de Caín, los que están en Estados Unidos, hay glotonería, comida, comida, hamburguesa, pizza, y no les hace nada, hermano, están sanos, no les duele nada, vamos a la discoteca, ahí están bailando, hay chicas, muchas, me caen buenas chicas, a mí, ay Dios, soy guapo, su tatuaje, buenos, apretaditos, ajustado, ropa, pero, pero, se sepa gimnasio, y Dios, por fuera, su físico está, pero guapo, guapa, pero por dentro, está pobre, espíritu de Caín, y sabe, que pasó, la generación de Caín, siempre ha existido, capítulo 11, del libro de Génesis, ay Dios, nosotros, tenemos terreno, empecemos a construir una torre, en construir un torre de Babel, hermano, mira hasta donde llega el orgullo, mire, la palabra de Dios, dice en Mateo, capítulo 7, versículo 24, el hombre prudente, escucha la palabra de Dios, y la pone en práctica, es un hombre prudente, que construye su casa, sobre la roca, viene la enfermedad, la tormenta, su casa no se cae, porque está sobre la roca, pero el hombre tonto, no dice la Biblia, piensa que está haciendo el bien, mire, escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es un tonto, que construye su casa, sobre la arena, y después se cae, y será una gran vergüenza, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ya ves nosotros, si te podemos, ay Dios, mire nosotros, tercer, cuarto, quinto, sexto, vamos a llegar al cielo, vamos a tocar a Dios, allá arriba, así como dijo, la cantante, Jenny Rivera, ay Dios, compré un buen helicóptero, este helicóptero, pero ni Dios, lo podrá destruir, es un buen helicóptero, el helicóptero, hermano, cuando se cae, el helicóptero, el helicóptero, especialista, especialista, por millones, millones del dólar, esquiz, mire hermano, quien como Dios, nadie como Dios, dice que la generación de Caín, construyeron una enorme torre, mi querido hermano, cuando ya llegaron hasta allá arriba, mire querido hermano, viene la voz de Dios, lo destruyó, cambió sus dialectos, dice la Biblia, mire, y ya no siguieron, se destruyó por completo la torre, los planes del hombre perverso, serán destruidos, han escuchado mucha gente, ustedes que dicen, ay hermano, lamento mucho, hasta ahorita lo mento hermano, doce años me fui en Estados Unidos, no hice nada hermano, pero ningún gato compré, lamenta, lamenta, ay hermano, destruí mi matrimonio hermano, perdí a mi mujer, perdí a mis hijos hermano, es que yo me metí con prostitutas, allá me metí con mujeres hermano, hasta africanas, esas negras de africanas, también me metí, Dios, hasta donde llega, el pecado, la lujuria, la avaricia, ay hermano, ay mi estómago hermano, ahorita lamento hermano, tanto me dijeron, que ya no tome cerveza, y yo le eché duro la cerveza, tanto me dijeron, que ya no tome raptor, ya no tome adrenalina, ya no come mucha gracia, y yo lo harté el pollo, lamentan o no lamentan, lamentan, destruyeron sus matrimonios, destruyeron sus cuerpos, hermano, tanto me dijeron, que me protegiera, contra las enfermedades, y me metí con cualquiera, mi querido hermano, ahorita SIDA, tienen cáncer, VIH, grandes enfermedades, mire hermano, así dice la Biblia, el fruto del pecado, es la muerte, es la enfermedad, es la desgracia, por eso, mi querido hermano, hay que tener mucho cuidado, y será un gran desastre, a mí muchos me llaman, y me dicen hermano, lo perdí todo, hasta me dice un hermano, hace poquito, de que me sirvió hermano, 18 años, me maté, en Estados Unidos hermano, trabajaba de día, y de noche hermano, construyó una, mi gran casona, mi hermano, mire, compré grandes terrenos, grandes negocios, mire ahorita hermano, me han detectado cáncer, mire hermano, ya gasté casi 500 mil, y nada solución hermano, porque acumulaste tesoro, en cambio, el pobrecito, hasta incluso, cachalal, han visto ustedes, las familias, que no tienen familia, en Estados Unidos, no tienen familia, en Canadá, están contentos, no les duele nada, están buscando, contento mamá, contento, hermano, no te duele nada, nada que me duele, a mi hermano, ay Dios, contento estoy yo hermano, de verdad, así, y por qué, más los que tenemos, un poco más enfermedad, más problemas, fracasos, mucha gente, un día, yo me fui, a visitar, a dos viejitos, me dieron posado, en Totonicapán, dice, que el coordinador, su gran casona, de terraza, y no me dio posada, el secretario, de la iglesia, gran mansión, frente a la iglesia, y no me dio posada, más los dos viejitos, sus casitas de caña, quédate con nosotros, siervo de Dios, vamos en mi casa, siervo, cuando llegamos, a la medianoche, mire hermano, dice que la hermana, dice que el viejito, tiene 86 años, y la viejita, tiene 83 años, hermana, miras todavía, ah si hermano, Dios mis ojos hermano, y comes todavía, aguantan tus dientes, ay, de verdad hermano, si, el viejito, ya tiene su placa, pero, gracias a Dios, nada hermano, lleno de esposa, cojando, cachorrodilla, pero que juros, sovado, que el aceite de olivo, para que más, en cambio, el que tiene, los hospitales, van antiguos, buenos doctores, porque, porque nos estamos, enamorando, de las cosas, materiales, tengan cuidado, los que están en Canadá, no se enamoren, de las cosas materiales, media vez, ya tenés tu casita, ¿qué estás haciendo? unos que están 18 años, en Estados Unidos, ¿qué están haciendo? han dejado sus esposos, una tefro esposo, a ver, tiene razón, han dejado sus hijos, quieren un amor de padre, no hay papá, no hay papá, peligroso, no se enamoren, de las cosas materiales, a mí me extraña, a mí me extraña hermano, hay algunos, que están 5 años, 6 años, en Estados Unidos, y dicen que no hay trabajo, de verdad hermano, a mí me llaman mucha gente, y me dicen, no hay trabajo hermano, no hay trabajo, no puede ser hermano, no hay trabajo, ya 6 años, no hay hermano, ay pues, ahorita me está llamando uno, seguro, eso me va a contar, aparte de eso, están 5, 6 años, hasta incluso, me llaman, y me dicen, no hay dinero hermano, saber, no hay dinero, no hay dinero hermano, no hay, que raro que no hay, a poco tengo más, yo aquí en Guatemala, que tú estás, Estados Unidos, por lo menos, yo nunca no hay, siempre hay gracias a Dios, siempre hay, aunque 5 días, pero hay gloria a Dios, siempre, ¿verdad que sí hermano, siempre hay o no hay? Siempre hay, siempre hay, aunque no 2 mil, 3 mil, 5 mil, 20 mil, pero hay un 10 que sales, hay, da vergüenza, un católico, que diga, Nac Chajín hermano, Nac Chajín, ay pues mentiroso, hay más para el teléfono, hay más para tu internet, verdad, hay más para tu yumbo, ay pues, lo que te abunda, es tu tacañería, tacaño, tacaña, nuestra vida, entonces, si ofrece, mire hermano, los hombres, justo Salmo 112, Salmo 128, mire, cuando el hombre, es bueno, dice, el hombre, el hombre es obediente, y cuando ofrece, sus, 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 por ejemplo, estas, cuatro veladoras, mire, me deleito, dice el Señor, en sus cuatro velas, me deleito, ay, compraron dos flores, para mí, me deleito, ¿cómo no lo voy a recibir, sus flores, si es un hombre bueno, honesto, un hombre justo, respeta a su mamá, respeto su matrimonio, va a la iglesia, busca mi camino, respetado a su mamá, su papá, sus abuelos, sus tíos, su matrimonio, ¿cómo no? Ay, cuando cantó alabanzas, aunque no llevó su nota, pero es agradable, a mi presencia, así cuando lo bautizaron, al Señor, cuando, ¿qué pasó cuando le bautizaron, al Señor? Viene la voz de Dios, le dice a Juan Bautista, Juan Bautista, ¿quién es ese muchacho? Me deleito, como olor a incienso, a mi presencia, ¿quién está ejecutando, la trompeta, el saxofón, el teclado? Me deleito, en su música, porque su vida, está bien, delante de mí, ¿quién es la hermana, que hizo la oración, de inicio? Ay Dios, en sus palabras, su tonalidad, su voz, me deleito, ¿por qué? Ha respetado, su matrimonio, casi no se enoja, no habla malas palabras, no es chismosa, no es rencorosa, no es pelionera, no es fumadores, no toman vino, me deleito, ¿quién es el hermano, que ofreció acción de gracia? Me deleito, en su acción de gracia, como olor a incienso, porque están bien, sus vidas, delante de Dios, porque si no, por gusto, mi hermano, mucha gente, están haciendo acción, de gracia, solo por orgullo, hermano, un día, estuve yo, una acción de gracia, en la costa, santo Dios, en la costa, doce solistas, cuatro cantantes, gran predicador internacional, caí, caí, grupos de alabanza, grandes aéreos, este lado, otros aéreos, este lado, gran pantalla, de lujo, mire, gran escenario, mire, querido hermano, santo Dios, hasta pollo campero, que ya, che, ven, copiñato, copayazo, cojo un 50 pastel, y, y, una necesidad de salir, salí por atrás, de la casa, aquí a la par, encontré a dos abuelitos, buenas tardes, chetí, 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 ¿cómo está? Ustedes están sembrando, sí, estamos sembrando, y no se van en la fiesta, pues, no, no nos invitaron, ¿y dónde viven? Allí está nuestra casa, chetí, 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 allí viven ustedes, sí, y no los invitaron allí, no, pero los visitan, nunca nos visitan, no, no, saber en qué están metidos, esa gente, a medianoche sale un high, y lo exmire, solo por la noche trabaja, ¿sabes? Eso quiere decir, son narcotraficantes, mire, son extorsionistas, son ladrones, pero están dando acción de gracia, mire, solo piensan por ellos, mire, no hay empatía, ¿qué quiere decir empatía? Meterse en los zapatos de los demás, con que yo estoy bien, con que yo tenga casa, con que yo tenga carro, con que yo tenga negocio, los demás que se, que se ruinen, los demás que se terminen, es agradable esa acción de gracias a Dios, ¿no? ¿no? Da vergüenza, da pena, usted está viviendo en una casa grande, hermano, y tu vecino ya se cae a su casa, pensá bien en tu conducta, da pena, da pena, rata, hermana, semana, cada mes, Santo Dios, y a verpa, caja rural, y en parte canajal, parte sanosela, es cano, parte los magueyos, Santo Dios, y a verpa, caja rural, hermano, ojo, una hermana hace poquito, jampesti, no remes, y sue, oca caja, veinticuatro mil, ay Dios, es que es que engrí, canxéoc, veinticuatro mil, ay Dios, y en acostumbrado, y en cuarenta mil, cincuenta mil, es que es que engrí, Jesús, veinticuatro mil, canxéoc, y hay gente, sus vecinos, no tienen familia en Canadá, no tienen familia en Estados Unidos, y todavía, que nació, de repente, fijate, cojo un carrifo rojo, pachupalca parroquia, en cacayich número, a veinticinco, de irajil, de número, de repente, en el loco, un chque, ay, risinac, mal Dios, risinac, tacano, miserable, de repente, fijate, un proyecto, un caan, curachos, un viuda, un pobre, mire, canx, un proyecto, ay, risinac, risinac, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, pensamos por nosotros, con que yo estoy comiendo gallina criolla, con que yo estoy comiendo pollo, yo estoy comiendo campero, yo estoy tomando yumbo, pero tu familia, tus hermanos, a veces tu propio tío, tu propia abuelita, hay abuelitas abandonados, abuelitos abandonados, papá, mamá, abandonados, vean para acá hermanos, vean para acá, no se asusten, mire, por eso pues hermanos, en el nombre del Señor, sigamos adelante, agradando al Señor, vamos a cantar este canto hermano, chiquito por favor, tal como soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, todos, no tengo más que darte, pues todo es, tuyo Señor, todos juntos, digamos, acéptame, como ofrenda de amor, como un sacrificio, agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser Señor, todo, acéptame, como ofrenda de amor, como un sacrificio, agradable en tono, grato perfume, yo quiero ser Señor, que pase la mamá, que pase el papá, que aprende por favor, pasen, 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 rápidamente, rápidamente, los que oran por favor, este niño hoy, se va a sanar completamente, completamente, yo sé que este niño, todavía no está tan bien, pero en el nombre de Jesús, concentrate hermana, porque hoy va a mostrar el poder de Dios, sobre tu vida, cierra tus ojos, ahí donde estás, y vamos a orar en esta preciosa hora, pasen, pasen sierva, pasen sierva, pasen oradores, pasen, 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 arrodíanse, dice el Espíritu Santo, arrodíanse, 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 porque este niño hoy, va a recibir sanidad completamente, oshabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Ahora, 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 ahora Y ustedes van a ser testigos del poder de Dios Dice, porque hoy voy a mostrar mi poder A través de la oración hoy voy a mostrar mi poder Hoy voy a sanar a este bebé completamente Completamente sana, 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 sana Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Que se levante, que se levante, que se levante Que se sane, que se sane En el nombre de Jesús 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 Jesús En el nombre de 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 Jesús Señor hermanos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús